Activa tu micrófono. Ahí sí. ¿Matemática? Matemática. Es la que hicieron los... ¿Cómo se llama? No importa si te equivocas. ¿Los monitos? ¿O no te acuerdas, Alondra? A ver, espere. Vea su cuaderno de matemáticas, revisen lo que hicieron. ¿Por qué va a discriminar a un diabético, a un hipertenso o a una persona que tiene una enfermedad? ¿Sofía? Vamos con la Antonella después de la Sofía. La Sofía primero. No, no. Ya, pero muy bien, Sofía. Pero eso es de lenguaje, recuerda. Antonella. De componer y de componer y de componer. Ya, mira, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, que fue la clase que yo envié al correo, ya Antonella. Pero, en la clase anterior que tuvimos en Viasu, recuerden que hicimos tareas con monedas, con moneditas, y le dimos el valor a algunas cosas. ¿Se pueden acordar ahora? Eh, tía. ¿Qué? Y yo, la mano, ¿ves que me acabo de conectar? Ya, si estamos empezando recién. ¿Ya? Clasificar según el valor, tía. Muy bien, clasificamos según el valor, ¿verdad? De diferentes elementos. Excelente. Donde ustedes tuvieron que realizar las tareas de las monedas, y tuvieron que dar el valor, o ver qué valor tenía, qué monedita tenía que utilizar para poder acordar con el valor indicado, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve aprender, por ejemplo, el tema del valor, de las monedas? ¿Para qué nos podrá servir? Tía, pero yo la manda. Amanda, ¿para qué nos sirve? Tía, es que ya me acabo de conectar. Sí, nosotros acabamos de empezar. Ya, es que si necesitamos materiales, voy a acompañar a mi mamá a su trabajo. Bueno, ya, súper. Niños, a ver, otra vez, Antonella, ¿para qué nos sirve entonces saber el tema de las monedas? Para comprar cosas. Bien, para comprar cosas, muy bien. ¿Para qué más? ¿Quién tiene otra cosa que decir? Para comprar. Ya, para comprar, quedamos que el saber el valor de los elementos nos sirve para comprar. ¿Para qué más nos sirve? Martina. Martina Fuentes. Nos sirve para comprar materiales para la escuela. Ya. Y para... Para comprar lápices. Para comprar lápices, para comprar los útiles, ¿cierto? Cierto. Y cuando ya ustedes, cuando ya sean más grandes, también van a utilizar harto el tema de las monedas, el dinero, les va a servir para contar el vuelto, si le están dando bien el vuelto. Matías. Matías, te escucho. Para comprar jugo también, infinitas, infinitas cosas, ¿verdad? Sí. Vamos a comenzar la clase de hoy. Pero necesito que observen las siguientes frases y que pongan mucha atención. Frase número uno dice, voy a componer el vaso roto. Y la frase número dos dice, voy a componer el juguete roto. ¿Qué significará componer? Arreglar. Ah, arreglar. Ya, Martina, ¿qué quieres decir tú? ¿Lo mismo? Sí. Ya, arreglar. ¿Alguien cree que es otra cosa o tiene otra palabra? Maximiliano. Ya. ¿Qué otra cosa? Componer el vaso roto, componer el juguete roto. ¿Qué podrá ser? Construir. Reemplazar el juguete o el vaso roto. Ya, alguien por ahí dijo, bien, Sofía, construir. No. No, 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 porque este es de México. Bien, puede ser construir, reparar, arreglar, ¿cierto? Cuando yo compongo algo, lo voy a arreglar o lo voy a ordenar, ¿cierto? La frase número tres y cuatro dice, se descompuso la bicicleta. La cuatro dice, se descompuso la lavadora. ¿Qué pasó con la bicicleta y la lavadora? ¿Quién dijo yo? ¿Se rompió? Ya, se rompió. ¿Qué otra palabra más? Se echó a perder. Se echó a perder, muy bien. Entonces... Se echó a perder. Bien, muy bien. Se echó a perder, muy bien. Entonces quedamos en que componer es arreglar, ordenar, ¿cierto? Y descomponer es algo que se echó a perder, que se desordenó, que ya no me sirve, ¿cierto? Como la bicicleta y la lavadora. ¿Cómo vamos a ocupar estas frases en matemática? De eso se trata el objetivo de hoy. Por lo tanto, necesito que a la siguiente presentación ponga mucha atención, ¿ya? Ya. Esperemos un segundo. Ahí vamos. Ya. Componer y descomponer. Profesora Daniela Iglesias, ustedes ya saben. Bien, la fecha de hoy jueves 18 de marzo del 2021. El objetivo es componer y descomponer números del 0 al 100. Levante la manito, ¿quién sabe contar hasta el 100? La Martina, Maximiliano, bien. El Tomás, la Emilia, el Sidora, el Gino, la Maite, súper bien. Bien, niños, escriban en su cuaderno la fecha y el objetivo. Mami, ¿cuál es la fecha? ¿Cuál es la fecha? La fecha de hoy, jueves 18 de marzo del 2021. Ya, yo ya la escribí. Yes, súper bien. Te felicito, excelente. Entonces, si el objetivo es componer y descomponer números, como el ejemplo que les había mostrado anteriormente, que era descompuso la lavadora o se compuso la lavadora, no vamos a componer ni descomponer cosas, sino que números, ¿cierto? Porque estamos en matemática. Antonella Áviles, dígame. Ya. Una pregunta, ¿vamos a repasar la clase de talleres? Sí, sí. Y vamos a revisar la tarea también, ¿ya? Para que aquel también que no lo hizo, quizás no entiende. ¿Por qué tú la hiciste? Y ahí vamos a revisar. Si alguien la hizo, la vamos a revisar hoy día en conjunto, ¿ya? Ya, niños. Vamos a seguir. ¿Cómo vamos a componer y a descomponer hoy? Lo vamos a hacer con la ayuda de las regletas. Las regletas, ¿qué son? ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué es esto? ¿Qué son esto? La unidad y la decena, ¿cierto? ¿Qué son esto? ¿Verdad? La unidad y la decena se representan con cubos apilables. Por ejemplo, aquí a este ladito, el de color rojo que dice uno, es un cubo solito y representa a la decena o a la unidad? A la decena. ¿Estás segura, Sofí? Veamos bien, Sofí. A la unidad. Bien, Sofía. Aquí este cubito que está solo y que aparece el número uno, representa a la unidad. Y aquí hay de estos, a este lado, donde aparece el número 10, hay de esos mismos cubitos. Pero hay 10. ¿A qué representan esos 10? A la decena. A la decena, porque un grupo de 10 es una decena, ¿verdad? Dos grupos de 10, ¿cuántos son? Dos decenas. Dos decenas, y en total dos decenas. ¿Cuántos serían dos decenas? Veinte. Muy bien, veinte. Súper bien, vamos súper bien para continuar la clase. ¿Cómo podemos descomponer con las regletas? Por ejemplo, tenemos el número 55, ¿cierto? Con cinco perlitos largas. Ahí tenemos el 5. Sí. Entonces, con las regletas las podemos descomponer de la siguiente forma. Ocupamos cinco decenas, ¿cierto? Porque cinco decenas equivale a... Cincuenta. Cincuenta, porque si yo cuento todos estos cubitos que hay acá, todos estos cubitos que hay acá, estos que hay acá, estos que hay acá, estos que hay acá, me da cincuenta. Niños, no rayen la pantalla. Niños, no rayen la pantalla. ¿Ahí? Ya, entonces quedó claro de que si ocupamos cinco decenas, me da cincuenta, ¿cierto? Y para que me dé cincuenta y cinco, porque acá ya tengo cincuenta. ¿Cuántas unidades debo ocupar? Cinco unidades. Cinco unidades, muy bien. Niños, voy a dejar de compartir para que se borre. Ya, ahí sí. Cinco unidades, muy bien. Entonces, aquí con regletas tenemos cincuenta y cinco, ¿cierto? Abajito, ¿qué número me muestra abajo? Seis, seis, y el tres me da sesenta y tres. Para poder descomponer con regletas el número sesenta y tres. ¿Cuántas decenas debo ocupar? Seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Y cuántas unidades? Tres. Tres unidades. Entonces, ahí ya podía conformar el número sesenta y tres. Y ahora, ahora que ya descompuse, necesito componer los números, ¿cierto? Como ya descompusimos, ahora necesito componer, o sea, arreglar esto, ¿verdad? Niños, ¿se ve quién está rayando la pantalla? Yo sé quién lo hace. Vamos a componer formando regletas, ¿ya? Entonces, vamos a componer, a ver, ¿quién número me resulta acá? ¿Quién sabe qué número puedo haber? Si hay uno, dos, tres, cuatro. Pero hay un trozo de agua, tengo hipo. Niños, silencio, de nuevo. ¿Cómo vamos a componer formando regletas? Muy bien, veamos, verifiquemos si está bien el número setenta y dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cuántas decenas tengo? Siete. Siete, por lo tanto, ahí ubico el número siete. Ahí ubico el número siete. ¿Y cuántas unidades tengo? Dos. Setenta y siete. Dos, ¿cierto? Entonces, en total, ¿cuántos hay aquí? Setenta y dos. Setenta y dos. Muy bien, niños. ¿Fácil o difícil? ¿Fácil? Fácil. ¿Quién cree que es difícil o qué más o menos? ¿Alguien cree que es difícil o no? Sin miedo, sin vergüenza, decírmelo. Fácil. Fácil, ya. También era fácil, profe. Muy bien, fácil. Fácil. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Ustedes, descomponer las siguientes regletas. Miren. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a... A ver. Demos un minutito. Al tiro... Tiro vamos con esto. A ver. Ahora sí. Ahora sí, dígame. Diego Guzmán quiere entrar y dice que no puede. ¿No puede entrar Diego? No, no puede. El alfitrón eliminó. El alfitrón eliminó. Ahí está el Diego. Ahí está. Entró. Gracias, Emilia. De nada, tía. Ya, ahora sí. ¿La pregunta de Diego me escucha? Tía. Dígame. Disculpe que la interrumpa. Es que Diego recién pudo entrar, pero está con una tablet y cuando activa la cámara se cae. Por eso no está activa. Ok, ya. Ya, gracias, tía. Ya, gracias a usted por avisarme. Ya, ahora sí. Vamos a seguir para poder realizar la actividad en conjunto porque eso es lo que yo quiero hacer. ¿Ya? Vamos a compartir. Ahora sí. Ya, niños. A mí me va a salir, esto no lo hagan ustedes en su cuaderno, ya, porque quiero que lo hagamos juntos. A mí me va a salir un poquitito chuego y todo eso, pero ustedes me avisan si no entienden, ¿ya? El número 33, ¿cómo lo podemos descomponer utilizando regletas? Ya. Dígame. Escucho. Tres reglas de diez. Ya. Tres de diez. Ahí tenemos tres de diez y que ahí tenemos tres decenas que corresponde al treinta. ¿Y cuántas unidades? Tres. Tres, tía, tres. Muy bien, ¿cierto? Excelente. Y ahí estaría Martín. Treinta y tres. Muy bien. Ahora el número setenta y seis. ¿Cómo lo podría descomponer con regletas? Con tres decenas. ¿Tres decenas? Tres unidades. Tres de palito y seis cubos. Muy bien, mira, fíjate bien, estamos en el setenta y seis. ¿Cuántas decenas tiene el número setenta y seis? Siete decenas, ¿cierto? Entonces tendría que formarlo con siete de diez, ¿verdad? ¿Y cuántas unidades? Seis. Seis. Muy bien, seis unidades. Ahí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cierto? ¿Fácil o difícil? Fácil. Fácil. Ahora el número diez, el número diez tiene centena. ¿Cómo lo podría hacer? Cien unidades. ¿Hago cien? Una unidad y cero decenas. Diez decenas. Diez decenas. Muy bien. Uno, dos, tres. Y si hago diez decenas, ¿cuántas unidades debería hacer? Ni una. Ni una. Ni una. Ni una. Solamente se representa con diez decenas, ¿cierto? Ya no sé cuánto llevo, perdí la cuenta. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y me faltarían dos decenas. Y ahí estaría, ¿verdad? Ahora vamos a componer fijándonos en las regletas. Las regletas, ¿cuántas decenas tiene? Uno, dos, tres, cuatro, ¿cierto? Cinco. Cuenten bien. Uno, dos, tres. Cuatro. Cuatro. Muy bien. Cuatro decenas. ¿Y cuántas unidades? Seis. Seis unidades. Seis unidades. Contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, si contamos todos, 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 todos esos cubitos, ¿cuánto hay en total? Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Muy bien. Muy, muy bien. Ya. Ahora, contemos todas estas decenas. Todos juntos. A la cuenta de tres. ¿Ya? Uno, dos, tres. Uno. Uno, dos. Dos. Nueve. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Solo escucho a un compañero. Siete. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Noventa. Son noventa. Noventa. Muy bien. Hay nueve decenas, por lo tanto, noventa. ¿Cuántas unidades hay? Cero. Por lo tanto, me quedó el número noventa. Noventa. Muy bien, niños. Después de esto, yo dejé una actividad. Sí. ¿Verdad? ¿Quién la hizo? Levante la mano. ¿Quién? ¿O quién no la ha hecho? ¿Quién no la ha hecho? Parece que nadie la ha hecho. Aún no. ¿El Gino la hizo? Bien, Gino. Vamos a revisar ahora, entonces, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, el niño o la niña que la hizo se va a poner un ticket si lo tiene bien, ¿ya? Y si no lo tiene bien, va a corregir, ¿ya? Bien. Súper. Y el que no lo ha hecho va a poner mucha atención para que sepa lo que tiene que hacer, ¿ya? Y ahora ustedes me van a ayudar a mí. ¿Qué? Ahora ustedes me van a ayudar para poder realizar esta actividad. Así que los quiero bien atentos y bien participativos, ¿ya? Ahí estaríamos. Dice, número uno, bueno, ahí tienen que escribir su nombre, su apellido. Número uno, deberás componer los siguientes números dibujando las regletas necesarias, ¿cierto? Ya, a ver, ¿quién creo que participe? ¿Quién no ha participado mucho en la clase? Ok, yo quiero elijo a... A ver, Maite, Maite. Activa tu micrófono, Maite Alvarado. Maite, si no sabes, o si te cuesta un poquito, yo te voy a ayudar, ¿ya? O si te equivocas, no te preocupes. Ya, Maite, ¿cómo podemos descomponer los siguientes números dibujando las regletas? Recuerda que uno quiere decir que es una unidad y diez quiere decir que es una decena, ¿cierto? Sí. Ya, Maite. ¿Qué número hay acá, Maite? 49. Muy bien, el número 49. Con las regletas, ¿cómo lo podríamos descomponer? Me tengo que empezar primero en la decena, ¿ya? La decena, primero. ¿Cuántas decenas hay, Maite? En la rima... ¿Cuántas decenas hay? Ahí te la encerré. ¿Cuántas decenas hay? Ahora, nueve. Fíjate, ¿viene la decena, Maite? 49. Ya, 49. Pero ahí, el numerito que yo encerré, ¿qué número es? Cuatro. El cuatro, ¿cierto? Primero voy con la decena, recuerda. Entonces, ¿cuántas decenas hago? 49. Vamos de nuevo, Maite. Hago cuatro decenas, ¿cierto? Uno. Uno, dos, tres, cuatro. Bien, Maite. Y ahora que hice cuatro decenas, ¿cuántas unidades tengo que hacer? Ahora, nueve. Nueve, muy bien. Hice cuatro decenas, por lo tanto, ahora hago nueve unidades. Muy bien. Ahí voy a hacer las nueve unidades, ¿cierto? Que me quedaron un poquito, un poquito, nomás chuecas. Pero no importa. O me quedaron hartos chuecas. Ocho. Nueve. Ya. Ahí están o no? ¿Está bien la tía ahí? Sí. Ya, ahí está bien. Gracias por evaluarme. Entonces, yo me hago un ticket. Ahora quiero que me ayude. Alondra, ayúdame tú. Ya. Activa tu micrófono. Ah, ya está, ya está activado. Ya, Alondra, vamos con el número veintisiete. Veintisiete, ¿cuántas decenas tiene? Veintisiete. 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 Esa es la decena y esa es la unidad. Veintisiete. ¿Cuántas decenas tiene? Dos. Dos. ¿Dos dijiste? Otra persona me respondió. Otra persona. Otra persona. Alondra, ¿cuántas decenas tiene? Veintisiete. Ya, mira. Yo solamente te estoy preguntando por la decena, Maite. O sea, Alondra, perdón. Alondra, solamente por la decena. Fíjate que un número tiene decena y unidad, ¿cierto? Del número veintisiete, la decena sería dos, ¿cierto? Y la unidad sería siete, ¿cierto? Sí. Dos decenas y siete unidades. Entonces, el número veintisiete, ¿cuántas decenas tiene? Dilo, no importa si te equivocas. No, no sé, no sé. Ya. Ayudemos a la Alondra. ¿Cuántas decenas tiene el número veintisiete? Dos. Dos, ¿cierto? Dos. Uno. Dos. ¿Y cuántas unidades? Siete. 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 Alondra. ¿Qué? ¿Ahora sí? Sí. Ya. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer en la número uno. Ya, si está bien, ticket. ¿Sí? Abajo, ¿qué número tienen que descomponer? El setenta y tres. El setenta y tres. Ya, Sofía, ayúdame tú, Sofía. Sofía Núñez. Sofía, el número setenta y tres, ¿cuántas decenas tiene? Decenas tiene siete. Siete, muy bien. Por lo tanto, deberían hacer siete cubitos de decenas, ¿cierto? Yo lo voy a seguir abajo, ¿ya? ¿Y cuántas unidades? Tres. Muy bien, Sofía. Excelente. Emilia Melo, ¿qué número es este? El quince. El quince. ¿Cuántas decenas tiene? Una. Una. Muy bien. ¿Y cuántas unidades? Cinco. Cinco, excelente. Ahí tengo las cinco unidades, ¿cierto? Entonces, esa y esa las PIA las tiene bien. Gracias por ayudarme. Gracias, Sia. Ya, abajo debo componer el número que están formando las regletas, ¿cierto? Tomás Valenzuela. ¿Activa tu micrófono, Tomás? Tomás, ¿qué número será este? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sí. ¿Diez? ¿Veinte? ¿Treinta? No. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Mira, Tomás, escúchame. Aquí están las decenas, ¿cierto? Porque están todos los cubitos juntitos de diez, ¿verdad? Aquí tengo una decena. Aquí tengo dos decenas. Entonces, ¿cuántas decenas tengo? Aquí tengo tres. ¿Cuántas decenas tengo? Tres. Tres. Muy bien. Tres decenas. O sea, aquí tengo diez, veinte, treinta, ¿cierto? ¿Y cuántas unidades tengo? Tres. Cuéntala. Uno, dos, tres. 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 Eso. Entonces, aquí tendríamos el número treinta y tres. Muy bien, Tomás. Siguiente. Agustín Leiton. Ay, que lo veo tan relajado. Agustín. Veamos este numerito de acá. Agustín Leiton. ¿Cuántas decenas hay acá? Veintidós. Bueno, muy bien. Aquí hay dos decenas y dos unidades y formamos el número veintidós. Agustín. Súper bien. Te felicito. Es que yo estaba mirando la de arriba y la de abajo. Ah, ya. Muy bien. Martín Retamales. Activa tu micrófono, Martín. Veamos aquí cuántas decenas hay. Contemos, Martín. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. ¿Y cuántas unidades? Veinticinco. ¿Supuntacintos? Cincuenta y cinco. Muy bien, Martín. Excelente. Veamos. Maximiliano Cabrera. Ya, atento, Maximiliano. ¿Cuántas decenas hay acá? Cuatro. Cuatro. Cuatro, Maximiliano. ¿Y cuántas unidades, Maximiliano? Cuatro, cuatro. Veintidós. Veintidós. Entonces, ¿cuánto hay? Cuarenta y tres. Muy bien, niños. Muy bien, excelente. Escúchenme bien. Bien, le quiero recordar a todos que cuando tengo un número de dos dígitos, por ejemplo, ¿qué número hay acá? Treinta y cuatro. Treinta y cuatro. Treinta y cuatro. Sofía, ¿qué me quieres decir? De que hay que hacerla para mañana o para hoy día. Ojalá que la haga durante este día para que no se te vayan acumulando, ¿ya? Ya, treinta y cuatro dijimos que era. Entonces, el número treinta y cuatro tiene dos dígitos. Entre esos dos dígitos hay una decena y hay una unidad. El número tres, ¿qué vendría siendo? No, era. Yo no dije cuatro. ¡Decena! ¡Decena! Muy bien, ¿y el número cuatro? Unidad. Unidad. Niños, esto no lo pueden olvidar, ¿ya? No lo puedo olvidar. No, si no somos... Ya, niños, entonces, ¿qué realizamos hoy? Realizamos la composición y descomposición con regletas, ¿cierto? Con regletas. Tenemos que enfocar mucho en la unidad y en la decena, como dice Maral. ¿Ya, niños? Entonces, ¿alguna duda final? Ya. Martín. Después de tres tenemos clases. Sí, después tienen clases de historia. Mira, tía, tú me la hiciste. ¿La hiciste? ¿Lo revisaste que haya estado todo bien? Sí. Súper. Sí, Martín. Mira, tía. Ah, pero bien. Súper bien, Martín. Ya, niños, nos vemos en la siguiente clase, ¿ya? Emilia, Emilia. ¿No haces más texto? Tía, ¿mandó alguna guía? Mandé la guía que acabamos de hacer. Tía, ya. Acabamos de hacer. ¿Quién más, Isidora? Esta. Bien, Martín. ¿Por qué hora tenemos la otra clase? A las tres. Ya. Ya, nos vemos. Chao. 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 Chao.